¡No manches! ¡No manches! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mijcaro, te va ganando! ¡La mano! ¡Mijcaro, vámonos! ¡La mano! ¡Mijcaro, vámonos! ¡Atrás, Rikis! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Vamos, Llamo! ¡El azul, brincas! ¡No, salta! ¡Sí, tienes que brincar! ¡Vamos, Llamo! ¡Brinca, una, dos, tres! ¡Ya ves! ¡Brinca! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡No, no, 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 no! ¡Brinca, esto no tenéis derecho, cariño! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Brinca, no puedo! ¡Se cao, mi papá! ¡Ahhh! ¡Tomo genial! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!